Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Trotajueves. ¿Al Trotajueves? ¿Y qué es el Trotajueves? Cuéntanos. Bueno, pues es una librería y asociación al mismo tiempo y bueno, como veis, estamos rodeados de libros. ¿Es una librería? ¿Y qué tenéis? ¿Qué tipo de libros tenemos? Tenemos. Bueno, empezamos con libros de viaje, con libros de literatura de viaje, también de relato, pero al final pues se fue decantando y acabamos adquiriendo libros de segunda mano y vendiéndolos. Pero también es una librería asociativa, ¿no? Sí, porque a la vez que se creó la librería, se creó una asociación cultural, que en realidad es lo más importante que se hace aquí. Y que hay muchas actividades, llevamos 10 años, este es el 11, y bueno, pues empezamos con actividades de todo tipo. Empezamos sobre todo con viajes, con comidas de sitios que habíamos estado, con, bueno, con muchas, dentro la filosofía después, con cine y filosofía. O sea, charlas culturales, paseos, de todo. Y además de poesía. Y ahora está muy de boga la poesía, tenemos muchas actividades de poesía. Pero estamos abiertos a todo, todo lo interesante estamos abiertos. Podéis venir incluso también a ofrecer actividades, si queréis, tenemos un localcito pequeñito, pero con posibilidades. Es decir, que el principio empezó siendo un trotajueves y ahora es un trotató todos los días. Es una locura. ¿Y quién lleva el trotajueves? Este señor de al lado. Y ahora, y un grupo de socios que también se apuntaron casi, casi desde el principio, 10, 12, más, a veces, menos, otras veces. Pero ¿quién lo lleva? El carabanchelero, Epi. Yo sí soy aquí, soy carabanchelero. De hecho, este local era de mi abuelo. Es un local de fontanería. Entonces, pues yo más o menos, pues, ha ido cambiando de manos hasta que volvió a mí y se ha convertido en algo muy diferente. Qué guay. Una librería asociativa. Bueno, pero sigue siendo de barrio. Eso sí. Eso es. ¿Y cuándo estamos abiertos? Pues estamos abiertos por las tardes de miércoles a viernes, miércoles, jueves y viernes, de 6 a 9 y media para los rezagados. Porque son como nosotros, rezagados. Pero, las actividades, hay que estar siempre pendiente de la web, porque actividades hay continuamente y cualquier día pueden caer. Sí, incluidos los fines de semana, que caen muchas veces. Eso es. Y Epi, dinos, ¿dónde estamos? Ah, bueno, sí, estamos, claro, en Carabanchel, entre los metros de Plaza Lística y Opañel. Esto es el barrio de Opañel. Es la calle Antonio Lancha 17. Pues, ¿a qué os esperamos? Venid cuando queráis. Para vosotros, estamos. ¡Chao!